Y mi madre del destino, con los ojos de la luz se vieron los que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio que les dieran la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de crecer. Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte. Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres brasileños, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie. Solo cuento con los pedidos, tengo que agradecerle a mi padre, a mi padre que no he conocido. Creo que debe ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.